Te lo anticipábamos hace un ratito. ¿Qué pasó con este billete que ves en pantalla? El billete verde que no es el dólar. Nuestra versión propia y local del billete verde de 500 pesos. En realidad era un billete que en definitiva es Turzenegger. El titular del Banco Central en junio del 2016, por aquel entonces era ese el presidente que teníamos al frente de la Autoridad Monetaria, se propuso lanzar en función de facilitarle la vida a la gente, en función de que las grandes operaciones que requerían, por ejemplo, el desembolso para un alquiler, operaciones de pago de impuestos, operaciones de pago de salario, se pudieron hacer con menos cantidad de billetes. ¿Y qué sucedió? La inflación hizo su gran apuesta aquí y lo que sucedió es que ese billete que empezó a facilitarle en junio del año 2016 la vida a la gente, ahora prácticamente alcanza para la mitad de las cosas. Te voy a dar un par de ejemplos muy buenas. La investigación que hizo Natacha Esquivel del diario Clarín sobre esto, porque agarró e hizo un relevamiento de qué alcanzaba para comprar en el año 2016, junio, con este billete y qué podemos comprar ahora. Para que te des una idea, en función de dólares podías comprar el equivalente a 33. Hoy solamente 11 dólares, fíjate, casi un tercio menos. Pero vamos a lo que es los bienes o la facilidad de vida, porque este billete que luego, posteriormente, casi un año después, sale el de mil pesos y que también en algún momento decían, bueno, va a facilitar la vida y después terminó sucediendo lo que vemos ahora, prácticamente no circulan los billetes de mil pesos porque los acopian los bancos para hacer espacio físico en sus tesoros. 500 pesos, ¿qué nos alcanzaban para comprar en junio del 2016? Mirá, cuando mirás en litros de leche prácticamente con 500 pesos te hacías el plan para una familia tipo de todo el mes, porque comprabas el equivalente a 31 litros. Hoy, con 500 pesos, según los datos del INDEC, del último relevamiento, información de precios oficial, te alcanza para 12 litros. Es decir, que una familia tipo anda un poco justa con 12 litros por mes. Pero lo cierto es que esto te marca la desvalorización de nuestra moneda, de nuestra plata, del dinero de los argentinos, frente a la inflación, que en definitiva la sentís paso a paso. Pero te voy a dar un ejemplo más de lo que es la practicidad, porque vos necesitabas menos de 14 billetes de 500 pesos en el año 2016 para poder afrontar el pago de un salario mínimo vital y móvil. Y hoy se requieren, en definitiva, prácticamente el doble. Es decir, que cuando uno empieza a ver cómo se complica la vida con la inflación, no solo es por el costo de las cosas, de los bienes y demás, la dificultad de poder pagar, en definitiva, sino también la cantidad de billetes, de fajos, que en definitiva necesitas para pagar las mismas cosas que antes tal vez, como pasa en este ejemplo que te estoy dando, cuando necesitabas la mitad de billetes. Por eso es que, quizás en el próximo gobierno, ya a esta altura creemos que va a ser muy difícil, si no se logra frenar la inflación, habría que reconsiderar la posibilidad de emitir billetes de mayor denominación. En algún momento, Pepe se había pensado de un intermedio entre 500 y 1.000, después se dio marcha atrás con esa situación, pero es muy importante también aclarar que el stock de los billetes en los cajeros también les facilita la reposición a los bancos y la vida de la gente, que muchas veces va al cajero y saca de a 5.000 pesos y se traban los de 100. De hecho, Marcela, hay un billete de 200 pesos, que también brilla bastante por su ausencia. No es una cosa muy habitual. Y encima está el problema que cuando vas a retirar los cajeros una cantidad de dinero X, te parece que estás en Venezuela, te los dan todos de 100 pesos, no entran en las billeteras, no hay forma de meterlos en las billeteras. Y los de 500 no te los dan habitualmente tan fácilmente, ni hablar de uno de 1.000. Totalmente, Pepe. Y lo que pasó fue que muchas entidades financieras nunca adecuaron sus cajeros, quizás los más obsoletos, los nuevos no, obviamente, para poder leer esa denominación en el billete. Es decir, que cuando uno deposita, por ejemplo, o recibe el billete, el cajero sepa leer que es de 500 y no de 100. Entonces, en definitiva, muchos siguen dándote 100 pesos y no 500 o 1.000.